El negocio hotelero empieza hace seis años aproximadamente y empezamos con el primer hostal o casa de estudiantes para extranjeros ubicada en el barrio Los Pinos. Para el Puente de Marzo yo tenía mis tres hoteles llenos y vendidos y el día 18-19 se declara la emergencia y se declara la pandemia. Y a mí algo que se me ocurrió fue ir a comprar unos bultos de naranjas con el proveedor que nos traía al hotel. Desde ahí pues empezamos como a darle sentido a este nuevo negocio y este nuevo emprendimiento que se llama Frutas del Árbol. Yo en esta pandemia podía hacer todo menos sentarme a llorar. A mí realmente qué es lo que me interesa, poder mantener los empleos. Yo empecé con las frutas criollas, comprándole al campesino, comprándole a gente de Río Negro, a gente de San Vicente, a gente del Socorro. Estamos vendiendo, por ejemplo, las arepas de queso que hacíamos en el hotel, que les gustaba a todos los huéspedes. Compren en la tienda de barrio, así les valga un poco más, pero reactivemos la economía pequeña. La persona que sabe cocinar, la persona que sabe hacer un arreglo de flores, la persona que sabe pintar, explore eso. Yo los invito a todos los que están emprendiendo a que no se den por vencidos y de ésta salimos adelante, uniéndonos todos como sociedad y viéndonos como una familia.